Música Yo la he oído, la he oído La he oído, muy bien Gina La he oído, tío Ya tienes una parada grabada de Gina Se habrá oído el tiro fijo, joder La has visto bien, pero, ¿qué? Sí, te he visto tirándolo tranquilo y digo, guau, se lleva a su niño A ver si cuando no... Si no, se va a sacar la rama, verle, el ruido De mi lado ida ¿Dónde estaba? ¿Delante del morro? Tenía rosalía, había ido a tu lado ¿Dónde estaba? ¿Delante del morro de Ya? Tenía 10 metros a cerca Tienes 5 metros Hostia, seguía grabando yo